Chat, streamers de Twitch cazados con AIMBOT Vamos a ver, 10 minutos No Amigo, que se les estaba viendo No se dan cuenta de que lo tiene por... Está arrochando, está arrochando, está arrochando Es hispanohablante Tenía que se viese en el OBS Tenía que se viese en el OBS O sea, a ver, a ver Si llevas mierda, ¿me estás diciendo que te lo pones en el OBS como escena? No tiene sentido Se supone que buscas ocultarlo para que no te pillen No creas una escena en el OBS, ¿no? Ah, no, no, no Está capturando el monitor, vale, no, 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 no El imbécil tiene, en vez de capturar el juego, tiene que capturar la pantalla Por eso se ve el OBS O sea, lo que yo tengo, que yo por ejemplo hago así, y lo veis, ¿no? Pues esto es lo que tenía el puesto Entonces lo ven todo O sea, yo si me pusiese hacks, por ejemplo, también lo veríais vosotros Porque se ve lo que yo veo, exactamente ¿Entendéis? Toma opción, que te has llevado, amigo Pero aquí no se ve nada, ¿no? Que lleve mierda Ah, el círculo es el rango del aimbot ¿Me estás diciendo que este círculo es donde hay aimbot? O sea, la cosa es que si tú aciertas más o menos al cuerpo, le das en la cabeza Ok Pero es que la lía Desktop, come on, desktop Look at that Nooo, que subnormal Doesn't show up Se está viendo ahí también Fuck Y hace fuck Hold up Fuck Y hace fuck Y cierra, y cierra los hacks Y mira a ver si se ha visto Dice, a ver, se ha llegado, a ver A ver, lo veis Se ha llegado, se ha llegado, a ver Doesn't show up Lo peor es que lo cierran como diciendo No ha pasado nada Que sí, que te han pillado Hombre, amigo, que va con speedhap Este no va ni disimulando, hermano Que se llama pugshit.com El hijo puta, mira, para que le veáis la cara Oh shit, what up All right, didn't know Or I think you'd agree No, you just asked for a lot Hermano Contó el anuncio aquí Pero es que hay alguien que le ha donado 650 pavos a un hijo de puta que lleva mierda, tío Wow Wow, eh ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Pero qué juego era? Es el diablo No, el Path of Exiles No entiendo ¿Un shit del Path of Exiles? Esperas ¿Por qué llevar hacks en el GTA? Ya me jodería Ese tan fracasado Para inflar sus números Ah, puede ser Pero qué hacen Loco Si te vas a poner mierda Haces como yo Vienes aquí Te compras Un stream deck Para ponerte los hacks Y estás así Con la cámara No se ve nada Y haces así Y ya está Y vuelves Lo ocultas Y sigues jugando Hombre, es que hay que ser tonto, eh ¿Van a tener yo que enseñar? Hay que ser tonto Es que no sé, ¿sabes? Es que les pillan Normal que les pillen No entendí qué hizo ¿Ves? Perfecto Claro que sí Y eso es lo que tiene que pasar En Warzone Qué raro, un hacker en Warzone Con 30 kills He does need ammo Toma I don't know It could be controlling I don't know Is this the guy that downed us at the start? I think it's the guy Yes It's the guy that downed us at the start Oh my god Yes You fucking loser You fucking loser He died En el Apex Mira, mira, mira Hijo de puta One shot no Que se le ve, eh Que le está viendo con la mierda que lleva Que no está one shot Que no está one shot, amigo Que lleva caquita Y se le ve, eh Encima mentiroso Ay, ay One shot dice Y está a 90 de HP Y está a 90 de HP Y dice one shot Que está viendo que no está one shot Que lo vemos Que lleva caca Y encima TTV, ya, ya Hombre, pero son streamers Claro, claro Son streamers Que se los olvida que llevan mierda Que tiene reliquia el hijo de puta Porque esto es la reliquia, ¿no? Ah, no, pero cuando haces la ejecución ¿Sale la reliquia igual? ¿O voy yo fumado? No, eso no es línea de reliquia, ¿no? No, ah, vale Sale igual Ah, vale, vale Amigo, pero si esto es de la Season 1 Ay, 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 ay Ay, pero si este Este inventario Ay, Dios mío Ay, por favor Y el mapa Fes El mapa, hijo de puta El mapa Pero si esto es de la Season 1 Esto es de la Season 1 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Creador de streamer Streamer número 6 de Apex Correcto Streamer número 6 de Apex Joder No me digas que te matan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no Esta ya me la voy a sal Me conozco ya esto Me conozco ya esto Lo vamos a saltar Porque lo hemos visto 30 veces Vamos a ver solo el final Es que ya me sé Ese clip de memoria, hermano Salen todos, tío Cértelo, coño Tan pillado Échale huevos como los otros Disimulas y lo cierras No hagas un show Clara Clara no envejece No envejece Dejadme mandar un mensaje a esta chica Clara Let me mention this girl Clara Oh, my God Que sí, Clara Que sí, que sí Que sí, amiga Que sí Echando la culpa a la otra Dice, pero te das cuenta Que usando eso Que si le das click derecho Y te apunta a las cabezas No estás jugando, ¿no? Y dice, bueno Te sigues moviendo con WSD Y le das al click Ay, que subnormales, hermano Cada vez que veo esto Me doy cuenta que la selección natural Es muy lenta Muy lenta Muy lenta Mira, ya tienes que ser retarde Porque hay que ser retarde Para usar mierda Pero, hermano Por no saber ni ocultarlo, hijo No saber ni ocultarlo, hijo No me jodas, ¿no? No me jodas